Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Cigna y por si no me conocen y el día de hoy vamos a estar probando el ceviche ecuatoriano versus el ceviche peguano para saber cuáles son las diferencias entre ellos, yo era una total ignorante de la vida y pensaba que el ceviche era originario de Perú pero resulta que no, hay muchos países que también tienen su versión de ceviche como los Ecuador, México, también Chile lo hace, entonces en este video lo que quiero ver es probar cuál es la diferencia entre el de Perú y el de Ecuador, ¿por qué el de Ecuador? porque vivo en Ecuador y ¿por qué el de Perú? porque yo pensaba que era como el original, de hecho hay un video donde me fui a Manaví de viaje y probé por primera vez el ceviche ecuatoriano, les voy a dejar aquí en las tarjetas el video y muchas personas me estuvieron comentando que es muy diferente al de Perú y bueno, entonces a mí ya me entró la curiosidad en saber cuáles son las diferencias bueno, antes de empezar este video chicos, si no te has suscrito a este canal suscríbete acá abajo a un botón suerte que dice suscribirse y activa la campanita yo subo videos todos los abrazados a las 5 de la tarde hora de Ecuador y sigan por todas mis redes sociales el ceviche es un plato de pescado, mariscos o ambos en galinos cítricos diferentes versiones del ceviche forman parte de la cultura culinaria de diversos países latinoamericanos, litorales del océano pacífico en donde es nativo siendo estos Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú en este último se considera como patrimonio cultural se ha dicho ha llegado la hora de probar los ceviches y por supuesto yo esto lo compré antes de grabar el video porque o sea, ¿no? me moría de calor y se me derretía todo el maquillaje pero bueno, este es el ceviche peruano y este es el ceviche ecuatoriano ok, voy a primero abrir el ceviche ecuatoriano y ah, mira, trae como mentita y todo este trae chifles y aquí está el de so... el dichoso ceviche la primera diferencia que podemos notar o por lo menos acá fue con el precio el ceviche ecuatoriano me costó 5,75 y el ceviche peruano me costó 11 dolaritos con 58 centavos aquí en Ecuador por lo general la comida internacional siempre es un poquito más cara que la nacional entonces... uuuh ¿sabes qué? yo pensaba pasarlo al platito pero es que está tan presentado así bonito que me da una locada acá el ecuatoriano parece una sopa la sopú y según nuestro San Google por supuesto que sí las diferencias más notorias entre estos dos ceviches es que el de Perú es el pescadito está cocinado solo en encurtido de limón en cambio el ceviche ecuatoriano sí está pasado por agua o sea, está hervido y luego lo encurten con limón más toda la cantidad de cosas que lleva de distinto, ¿no? no sé ustedes pero a mí se me antoja probar primero el peruano porque me salió más caro y nunca lo he probado entonces vamos a ver qué tal como pueden ver el ceviche peruano lleva choclo lleva el pescadito cebollita encurtida tiene maíz tostado esto es como una lechuguita que creo que es decorativa y estos son camotes o batatas lo voy a probar pescadito solo y después hago con un mix está rico y no siento que esté crudo pensé que iba a ser más comoso pero está rico este ceviche de acá es específico de hipijapa esta combinación de acá que fue la más exótica que he encontrado y esta fue la que yo probé cuando fui justo a hipijapa en manaví y bueno, hay que mezclar un poquito la pasta de maní por supuesto señores si ustedes son alérgicos al maní no vengan a comer comida ecuatoriana porque la mitad de la comida, sobre todo en la manavita lleva algo de maní y el ceviche ecuatoriano como podemos ver tiene pasta de maní tiene salsa de tomate tiene mostaza tiene trocitos de aguacate o palta y bueno, el pescadito que está como por acá abajo escondido este también está muy rico como les comenté es más aguadito pero al tener más cosas sabe como no solo al pescado el sabor del pescado se pierde mucho porque son cubitos chiquitos me sabe bastante a mostaza pero la boca te salen con todo y por supuesto que sí ecuatoriano que se respeta come con chifle aunque cuando estábamos esperando para que nos dieran el ceviche peruano nos dieron un bolsito con chiflecitos y bueno, otra cosa que también noté cuando me sirvieron el ceviche ecuatoriano fue súper rápido porque ya está digamos que preparado en cambio cuando pedí el ceviche peruano tardó como unos 20 minutitos a que me lo hicieran con baricar y me pasé mal de los dos platillos me gusta que tengan una textura crocante porque sí me gusta mucho combinar como la textura suave con la crocante pero una cosa que yo siento que le faltan a los dos es un toquecito de picante pensé que el peruano iba a ser picante porque siempre me han dicho que la comida peruana tiene su toquecito de ají pero me debió esa ahora, cuestión calidad-precio el peruano me costó el doble de lo que me costó el ecuatoriano y siento que traen exactamente lo mismo lo que pasa es que visualmente el peruano se ve más grande por la manera de presentación colocan el pescado en el centro y rellenan a los lados en cambio esto es una tarrina pero es lo mismo para mí es la misma cantidad de comida ¿saben qué? ahora quiero probar solo el pescadito y compararlo pecadito, centrosito, chiquitito chiquitito, chiquitito ¿sí ven? no le meten la mano a la comida señal pero yo lo hago para este video está en comititos, chiquititos ok, otra diferencia que noto el ceviche ecuatoriano el pescado está un poquito más seco creo que por eso también lo dejan más en agüita porque está hervido y luego encurtido en cambio yo noto otra vez no le metan la mano a la comida señal yo lo hago para el video no sé si también pase porque están picaditos, chiquititos, chiquititos pero el ceviche ecuatoriano peruano, perdón está más suave por afuera pero por adentro está un poquito crudito entonces como sí está más suave quiero que vean de cerca como el pescadito sí se ve encurtido pero cuando lo abres por dentro sí se nota que está crudito por eso les digo que es mucho mucho más jugoso y el ceviche ecuatoriano está picadito súper súper chiquito y está totalmente cocido en cuestión de sabor siento que el ceviche ecuatoriano tiene mucho más sabor por supuesto porque tiene salsa de tomate tiene mostaza tiene aguacate en cambio este de acá es como más simple en los sabores pero no sé es que los gustan ricos y me encanta el camote entonces estoy como que no sé los gustan ricos conclusiones finales de estos dos ceviches amigos míos es que el ceviche peruano tiene mucho mejor presentación que el ceviche ecuatoriano el ceviche ecuatoriano tiene mucho más sabores porque mezcla muchas más cosas que el ceviche peruano pero el ceviche peruano a mi parecer tiene mejor textura pero tal vez puede variar el trozo del pescado este pescado estaba troceado muy chiquito y este era más grande me gusta más la textura del peruano pero los dos están muy buenos por supuesto que sí no te puedes perder la oportunidad de perder de perder si estás en Perú y puedes probar el ceviche peruano por supuesto que sí pruébalo está muy rico lo recomiendo pero si estás en Ecuador y quieres comer todo tu cevichito manaveta también pruébalo porque está pepa y por supuesto mis chicos este video tiene el fin de ser totalmente recreativo y divertido por si tú también tenías la curiosidad de saber cuál es la diferencia entre estos dos estilos de ceviche no quiero que sea algo despectivo ni que se toma mala manera ni diciendo que Ecuador es mejor o que Perú es mejor o que yo le doy por su lado de hecho no estoy diciendo que ninguno de los dos es mejor que el otro los dos están muy sabrosos los dos son muy buenos a su manera y en su entorno geográfico así que bueno chicos no nos pongamos intensos en los comentarios todo sea paz y amor por favor please yo creo que esta batalla que hay entre los ceviches es más o menos parecida a la que existe existe en Venezuela con Colombia de donde es la arepa o sea es más o menos el mismo plato pero cambia según sus regiones así tal cual y otra duda que yo tengo con el ceviche el ceviche es con B chiquita o con B grande porque hay lugares que la veo con B grande y otras con B chiquita y yo pensaba que era con B chiquita entonces no sé el ceviche, ceviche, ceviche o ceviche según la Real Academia Española puede ser escrito de estas cuatro formas dependiendo el lugar oiga y bueno chicos esto ha sido todo el video espero que les guste darle un like si te gustó y déjame acá abajo un comentario si tú eres de Perú o eres de Ecuador déjame unos emojis de bandera y si no eres ni de Perú ni de Ecuador ¿qué hacen en esta vida? no mentira también me puedes dejar acá abajo un emoji de pescadito un emoji de camarón me puedes decir si te gusta el ceviche si no te gusta si el ceviche se quiere con B pequeña con B de burro no sé tantas cosas que me pueden dejar para comentar en este video ustedes solo ahí te creen y si aún no te has suscrito a este canal te invito a que te suscribas en el botón social que dices suscribirse y activa la campanita yo subo videos todos los sábados al 5 de la tarde por Ecuador y también me puedes seguir por mi Instagram que ahí en serio todo el tiempo pongo Instagram Stories y también en mi Instagram profesional de fotógrafos así que bueno nada yo les meto un beso ¡Mua! gigante y nos vemos en un siguiente video ¡Gracias!